Haciendo la plancha un poco. Y yo la veo, o sea, la amo a Susana, pero es como que no hace la plancha, pero se la ve un poco desordenada en cuanto a las entrevistas. Igual a Sue le permitimos todo, pero sí, y hay veces que no escucha, entonces se le pasan comentarios que hacen que están buenos, como que se dispersa Sue. Claro, se dispersa un poco. Hubo un comentario que, no sé si tienen en cuenta que Susana es antiquisnerista y Lali tira por ese lado, le tiró como que ella había hecho cuatro Vélez y no fue Lali la que hizo los cuatro Vélez, fue Emilia. ¿Pero quién le tiró? Susana le dijo, vos hiciste cuatro Vélez. Para mí es porque lo pensó, de hecho, bueno, lo vamos a ver, pero de hecho ellas se manejan en un grupo de gente amiga, no, no, me parece que... No, pero paren, no entendí, pero vamos a ver algo a ver si entiendo mejor, lo vemos. Yo disfruto mucho de discutir de política con amigos. Por supuesto. Que discutir de política no es querer que pienses como yo, ni obligarte a sentir que lo tuyo está mal, lo mío está bien, digo, no es eso de discutir de política. Por supuesto. Y a mí, a medida que van pasando los años, ya 33, te va importando cada vez más. Digo, yo tengo sobrinos, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Entonces, mis amigos son padres o están por ser padres. Entonces me interesa mucho la política como el medio. El futuro, el futuro. Claro, obviamente. Y yo tengo amigos con los que no coincido, tal vez, y se puede discutir, se puede charlar. Para mí es súper rico eso, ¿viste? Es una época jodida para hablar de política, porque piensan que si decís esto es porque pensás así. No, no, no. Pero yo creo que hay que hablar igual. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Chicos, ¿ustedes cómo perciben esto? O sea, ¿están abiertas de mente, Lali, para...? No, cuando pasó que ganó este gobierno, ella tuiteó, qué peligroso, qué miedo, algo así. No, todavía no fue cuando ganó, fue cuando... Qué peligroso, qué triste fue lo que tuiteó. Digo, si vos realmente sos abierta... En las PASO fue, ¿no? Sí. En las elecciones de las PASO. Si vos sos sana abierta, eso no lo... Aceptás lo que la gente está eligiendo, no decís qué peligroso, qué triste. Claro, claro. En eso yo no me pareció que fue un poco fuerte. Hay que aceptar de ambos lados, ¿no? Claro, de ambos lados. Por ahí esa experiencia le hizo ir bajando un poquito los decibeles, reflexionar también, ¿no? Yo creo que bajó mucho los decibeles, porque seguramente la canción estaba escrita hace tiempo, pero lo del video lo basó en lo último vivido, digamos. Ajá, ¿el video cuál? ¿Ella está presentando un video? Ella hizo una nueva canción con un video... Fanático. Ah, se llama Fanático. Sí, que tiene como mucha... Ella dice que esto lo escribió ya hace rato y qué bueno, nada, este... Obviamente la gente lo va a asociar a ciertas cuestiones que pasaron este año de enfrentamientos políticos. Ah, claro. Yo vi que bajó la espuma un poco. Bajó, ¿no? Por lo menos acá en el programa de Susana, esta partecita que estoy viendo, que es lo único que vi realmente, veo que hay una Lali distinta a otros momentos, digamos, ¿no? Más combativa, bueno, eso que vos decís, Pochi, que puso en su momento en un tuit o dónde. Sí, en un tuit. Claro, en Twitter. Ahora la veo como un poco más neutral, vamos a decir, ¿no? Y sentada con una Susana que está totalmente en el antípode de lo que ellas... Claro. De cuáles son las creencias de Lali, ¿no? Claro. Que puedan decir, no, nosotras nunca, ellas viajaron, tienen amigos en común, que diga, bueno, no, nosotras realmente, aunque no pensamos igual, no es que nos sentamos y estamos hablando... Está todo mal porque pensamos diferente. Me parece que está bueno que ella aclare ese mensaje. Bueno, por lo menos frente a las cámaras también, ¿no? Sí. Es donde el gran público recibe todo lo que decimos. Está bueno. Está bueno. Me gusta más esta Lali, más bajada, más bajada. Más para todos, porque aparte el público de cualquier artista es diverso. Es un público que piensa lo que piensa. No es que van solo a verla, a pagar una entrada a los que piensan como ella o como él. Va todo el mundo. Sí. A mí particularmente lo que me pasa es que cuando los artistas empiezan a ser muy fundamentalistas en cuanto a sus ideas, a mí me pasa, ¿eh? Claro. En cuanto a sus ideas políticas, no me importa cuáles sean, la que sea, la que estoy a favor, en contra, si me parece bien o mal, a mí particularmente es como que me aleja del artista. Te aleja. No me pasa eso, ¿eh? El tema también pasa que si no hablan, también se los critica. Fíjate lo que pasó con Emilia Mernes. Sí, pero nadie la dejó de ser. Yo no la critico. A mí me parece que si ella... No a todo el mundo le gusta la política, ni tener que comentar de política, ni tener que tomar una posición. Sí, seguro. O sea, ella va, canta y hace que... O sea, ya mi hija la fue a ver, esté contenta. No necesita ponerse a hablar de cuestiones que hasta por ahí desconoce. Claro. Y aparte otra cosa, en el caso de Emilia Mernes, le preguntaron. En el caso, ahora estoy recordando de cuando... O sea, no fue que un periodista le preguntó a Lali algo y ella respondió eso. Fue de motu proprio. A ver, lo que digo es que hoy en día la gente no te perdona. Si estás a favor, si estás en contra, si hablas, si no hablas. O sea, no importa lo que hagas, siempre vas a tener el hateo. Pero yo no siento que todo el mundo entienda y sepa de política. Es como que me preguntan, no sé, yo te hago opinar de algo... No todo el mundo. Hay gente que labura, hace su vida y realmente no tiene una posición. Una ideología, una posición. Y también hay que respetarlo. Exacto, exactamente. Sí, sí, yo pienso así también. Y ser artista no te... O sea, vos podés tener vos para muchas otras cosas mucho más productivas, que tal vez las conoces mucho más que política. Yo creo que cualquiera hoy opina de cualquier cosa. Y para mí ese es el error, esperar que cualquier opine de cualquier cosa. Es eso, tal cual. Pienso igual. Pero bueno, está bueno lo que se vio. Y también Susana le preguntó si era celosa, si Lali era celosa y si el novio es celoso, ¿no? Si el novio es celoso. A ver, ¿qué dijo? Vamos a verlo. ¿Sos celosa vos? No. No, qué embole, qué embole. Ay, sí, además qué sufrimiento. Por favor, no, no. Trabajo mucho para no serlo. ¿Ah, sí? Sí, no me interesa para nada ser una persona celosa. ¿Y él es celoso? No, también, por suerte no lo es. Ay, tampoco, no lo es. Qué suerte, qué suerte. La verdad que sí, obviamente hay cosas humanas que te pasan que se... Obvio, obvio. Pero yo las retrabajo y siento que no hay que instalarla al otro algo que es tuyo y laburarlo. En terapia o en lo que sea. ¿Pasés terapia? Sí, hago terapia. Y me parece el mejor plan del mundo. Entonces, a ver, perdón que voy a hacer algo que no hay que hacer. La voy a interpretar un poquito. Viste que no hay que interpretar a la gente, pero no importa. Hasta acá lo podemos hacer. Interpretemos, chicos. No, a ver, ¿sos celosa? No, pero lo trabajo en terapia. Perdón, si lo trabajás en terapia es que sos celosa y lo trabajás en terapia. No es que no. Está muy bueno ser autocrítico y decir estoy trabajando para no serlo. Claro. Pero de movida parecía como que yo estoy superada. No, nada que ver, nada que ver conmigo los celos. No, pero si los tenés que trabajar, sea la alicia, yo sea cualquiera. Es verdad, si los tenés que trabajar es fuera a un punto o algo de eso hay. Eso es verdad. No, obvio, obvio. Por supuesto, ¿esa pareja es una pareja abierta? No. ¿Vieron que se estila mucho de la pareja abierta? No sé. No, no, me parece que ellos están muy bien. Están conviviendo. De hecho, lo contó ahí, lo contó en el programa de Susana que estaban conviviendo, que la realidad es que para ella el tema este de casarse no era un tema. Claro. Le preguntaron si quería tener hijos y ella es como que dijo, yo entendí, porque no sé si fue tan concreta, como que no era algo que hoy quisiera. Claro. Pero que estaba muy bien, muy feliz, muy enamorada. Claro. ¿Cuántos años tiene Lali? 33, creo. Sí. Es joven. Ahora las mujeres sí quieren tener hijos, sí quieren, porque está lleno de mujeres que no quieren hijos y de hombres que no quieren tener hijos. Sí. Pero hoy es muy joven también, 33 años. Y Lali yo la veo como muy, con su líbido muy puesta en la familia, no, no en la familia, en su carrera, perdón, en su carrera. En la carrera. Me parece que está muy puesta ahí. Sí, quedar embarazada le implicaría durante nueve meses conectar con todo su trabajo. Igual hay muchas artistas que lo hacen, pero también tiene que ver con cómo uno quiere disfrutar la maternidad, porque si vos estás en una época de tu vida que estás con mucha fama, explotada de laburo, viajando, viajando mucho. Claro, tal vez no es lo que querés para ese momento de tu vida, pero bueno, yo soy a veces un poco celosa, no te digo que soy súper celosa, pero cada tanto un celito a alguno le agarra, ¿o no? Claro, sí, yo pienso que sí. No sé, yo no me considero tampoco una mujer celosa, pero sí conozco mis límites, es decir, no soy si no se meten en mi terreno. Y no es un tema de celos, es un tema de límites, ubicate, un tema de ubication, ¿viste? Pasa por ahí. No es una paranoia, ay, no, 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 no. Pero para, para, Yuyi, también hay algo, que siempre lo hablo con mi pareja, que si hay alguien que se está metiendo en un terreno que no corresponde, pero esa persona, o sea, tu pareja, no lo habilita, el celo hacia dónde está puesto. También está eso, porque digo, si yo estoy haciendo las cosas bien, hay alguien que se está pasando de terreno, es una cosa, no tiene que ver con mi pareja, tiene que ver con la otra persona. Claro, totalmente. El celo tiene para mí que ver más con si ves que lo está mirando a otra o que le mete, le pone más, para mí tiene que ver más con la pareja que con un otro que se quiera meter. Sí, lo que pasa, claro, está bien lo que decís, pero lo que pasa es que yo ese tema lo tengo más ligado al respeto. Digo, yo no podría estar con una persona que me falta el respeto para nada, ni yo lo hago, ¿eh? Yo soy sorda, ciega, muda en pareja, no miro nada, no leo nada, a mí me parece que pasa por el respeto más que nada. No, por eso te digo, pero si te respeta, en realidad, el que pone el límite es tu pareja, el tema es cuando tu pareja... Y aparte una cosa, si estás con un hombre que necesita estar tiroteando a otras, ¿para qué estar? Que esté con otras, o sea, a mí no me sumaría lo más mínimo para nada. O sea, aparte atenta contra mi autoestima, entonces, no, pará, 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 pará. Pero por eso, el celo para mí... No atente contra mi autoestima porque se terminó. Porque opciones de que mujeres vean a nuestra pareja, a su hombre, a la de él, va a haber un montón, siempre hay alguien que se desubica y todo. El tema es confiar, siempre hablo yo, para mí es la confianza en la pareja. Vamos ahora a ver un tape, también una cosa bastante extraña, que es cuando le hicieron una predicción a Lali, hace varios años atrás, en Israel, le hicieron una predicción y ella lo contó y dijo esto. Vamos a interpretar lo que se nos cante, ¿no? Sí, claro. ¿Es un corazón o un tomate? ¿Vos qué ves? Es un corazón. Es un tomate. Yo veo... Mirá, mirá, mirá. Mirá la hoja, Lali. Es un tomate. La hoja y el ganchito del tomate. Ay, chicos, es un tomate real. Yo le dije un corazón. No. Bueno. Está enamorada, por eso es. Bueno, mirá, tiene una cinta negra. Che, es medio... Es como aguerrida hasta acá. Hay fuego, hay mucho fuego. Ay, no, por favor. Yo creo que... Yo creo, dice la tarotista. ¿Qué? Yo creo que la explicación de esto debe ser como... No sé, siento que estás un momento medio guerrillero. ¿Te sentís en un momento medio plantando bandera por algo? Bueno, sí, por ahí sí. Ahora me va a hacer quedar mal a la tarotista. Porque hay fuego, porque hay como intención y porque hay como una vincha como medio karateka. Esta es mi interpretación. ¿Vos crees que le voy a tirar a alguien o lo mataron? No sé. Para mí es la carta de alguien aguerrido. Bueno, está bien. ¿Vos hiciste una pregunta? Sí. ¿Qué fue? ¿Queremos saber todo? No, no, no puedo decir. No. Bueno, espero que lo que te haya dicho que fue nada que ver te sirva. Me sirve. No, nada que ver, nada que ver. No, no, fue así. Ella había contado, nada que ver. Acá estaba haciéndose, jugando a la tarotista Lali, que le estaba tirando, no sé, la carta, las pavadas. Voy al hecho de que en un momento dado Lali había contado que una vidente, sí, hace muchos años le había predestinado, previsto, vio, no sé qué, que ella iba a ser muy famosa. En realidad que se iba a dedicar a la música, le dijo. Sí, a dedicar a la música. Ella estaba siendo teenager, estaba en Israel, la llaman, había una señora al final del pasillo con los pelos largos, como una anciana, toda vestida de negro, y le agarró las manos, se las puso en la frente y le empezó a decir un montón de cosas en otro idioma y cuando le trabajaron estaba diciendo que ella tenía que seguir por el camino.